Ya no tengo energía, se me fue la luz A ti te gustaría encontrar la luz Cada día pasa lento y no sé qué hacer Me pregunto si el amor que yo tenía va a volver Te quiero decir que ya no puedo más Pero las palabras que saldrán van a fallar No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz Me rogaste que me quede otro día más Pero ya no quiero ver que ya eres más Te enoja que no sienta tu dolor Pero créeme que entiendo tu valor Te quiero decir que ya no puedo más Pero las palabras que saldrán van a fallar No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo decirlo, no sé cómo te explico Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz Ya no eres para mí, mi corazón no está feliz No sé cómo te explico